Esperanza Aguirre es la mujer mejor calzada de España. El premio que cada año entrega la Fundación Museo del Calzado y el Ayuntamiento de Elda ha recaído en esta edición en la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Cumpliendo con la tradición de los galardonados, Aguirre ha regalado unos zapatos para que queden expuestos en el Museo de la localidad de Alicantina. Los zapatos elegidos son los que llevaba en Bombay, cuando sobrevivió hace ahora dos años, al ametrallamiento que tuvo lugar en su hotel cuando estaba de visita del trabajo. Los zapatos son de verano, de color blanco y con tacón, y fueron fabricados en Elda. Con ellos y sobre unos llamativos calcetines que le proporcionaron en el avión para solventar el frío de noviembre en Madrid, la Presidenta llegó al aeropuerto de Barajas desde la ciudad india. La nueva embajadora del calzado de Elda ha sido agasajada con varios pares de zapatos que no ha dudado en probarse rodeada de autoridades y empresarios. La jefa del Ejecutivo madrileño ha alabado la tradición zapatera de este municipio. Los zapatos de Elda son los mejores del mundo. ¿Cómo no los vamos a poder poner al lado de todo el mundo? Ya le digo que yo, en los Estados Unidos, enamorada de un par de zapatos maravillosos, les di la vuelta y cuando vi Made in Spain y descubrí que era un orgullo enorme porque son los mejores zapatos del mundo. Los zapatos de Aguirre se exponen ya en el museo junto a los dejados por otras premiadas ilustres, concretamente al lado de otro par de la Baronesa Thyssen, encima de unos de Paz Vega y debajo de otro par de Concha Velasco.